A lo menos dos horas estará dormida, señor. Cuídala mucho, Blanca. Sí, señor. Tú también, Gaudelia. No la dejen sola. No, joven. Fue al instituto a ver esperanza. Y estaré de regreso antes que despierte. Está bien. ¿Qué quiere? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Qué ha venido a buscar aquí? Vengo a ver a Esperanza y a pedirle que abandone hoy mismo este lugar Pues no voy a permitir que se la lleve ¿Con qué derecho? Con el derecho que me da Saber que Esperanza nunca va a ser feliz a su lado ¿Y a su lado sí? Piense lo que quiera Lo único que quiero es evitar que su mamá le haga más daño ¿Mi madre? ¿Qué tiene que ver mi madre en esto? Sépalo de una vez La culpable de que Esperanza saliera ayer como loca del instituto Fue su mamá ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se atreve a acusar a mi madre? Lo que le he dicho es la verdad Esperanza se lo contó a Benito ¿Qué fue lo que le contó? Esperanza recibió una llamada Era una empleada de su mamá Le dijo que la llamaba de parte de ella Para decirle que usted había tenido un accidente Y que la necesitaba Por eso, Esperanza, angustiada, se salió a la calle Por eso quiero proteger a Esperanza Ya la han hecho bastante ¿Usted lo que quiere es tenerla cerca para enamorarla? Y si fuera así, yo podría hacerla más feliz Dale amor, no sufrimiento como usted lo ha hecho Cree que no sé que está casado con otra mujer Mire, eso es algo que a usted no le importa Todo lo que tenga que ver con Esperanza, no importa Y le exijo que se vaya ahora mismo ¿Qué pienso de ir de aquí sin Esperanza? No le voy a permitir que se la lleve Ella nos necesita más a nosotros que a ustedes Aquí estará bien cuidada Y aprenderá a valerse por sí misma Sí, ya veo que bien cuidada estaba ayer Se salió sin que ninguno de ustedes se diera cuenta Sí, se salió del instituto Fue por el gran estado de ansiedad que le causó su mamá Con esa infame mentira que inventó Mire, doctor Señor Uribe ¿Qué está pasando? ¿Por qué son esos gritos? Basta, Leonel ¿Qué es este espectáculo? Que se largue de aquí Esperanza ¿Qué pasa, Benita? ¿Qué son esos gritos? No, hija Luis Gustavo y el doctor Leonel Que están discutiendo Ya se lo dije, doctor No me iré de aquí sin Esperanza ¡Lárguese! Ya le dije que no me voy a ir sin Esperanza Luis Gustavo Luis Gustavo, ¿qué pasa? Esperanza Vengo por ti No quiero que estés aquí ni un minuto más Mi amor, aquí estoy aprendiendo Muchas cosas que necesito saber Te entiendo Pero yo trataré de enseñarte Y de cuidarte Usted lo que hará Es hacerle más daño Dile, Esperanza Dile que por culpa de su madre Te saliste ayer angustiada Por favor, Leonel No debiste decir nada Te siga la Benita No vaya a caerse Por favor, Luis Gustavo Mejor váyase Ya voy porque usted me lo pide, doctor Lo regresaré por Esperanza Caray, Leonel Nunca pensé que fueras capaz De comportarte de esa manera Por proteger a Esperanza Soy capaz de cualquier cosa Que no solos, Blanca ¿Qué pasa? Explícame por qué le dijiste a Esperanza Que yo había tenido un accidente Contéstame, mamá Estaba muy discapaz De llegar contudo y por Esperanza Que ni siquiera sintiendo cerca la muerte Eres capaz de tener un poquito de piedad Hijo, por favor No, mamá ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a querer hacerle daño a Esperanza? Un daño que entiéndelo, mamá Me llega a mí también A mí, a tu hijo Ya me hiciste desdichado al mentirme Diciéndome que era mi hermana Ya lograste separarme de ella Lograste que me casara con una mujer Que no quiero Hijo Hijo, por favor No, mamá, no, no, no Por favor, te pido yo Basta ya Basta Me duele saber que tú Mi madre Es un ser que tiene maldad No, hijo, no No, hijo, no me digas eso No me digas eso A la vez que me estoy muriendo Duele mucho, mamá Ahora además quieres chantajearme Con lo de tu enfermedad Ya te lo dije Basta Deja de hacerme daño Por favor, por una vez en tu vida Déjame ser feliz Y déjame odiar a Esperanza Déjanos vivir, mamá Hijo, no te vayas No me dejes Maldita Esperanza Y lograste que mi hijo me tira Mandó matar a su propio hijo Para que no se casara con Esperanza Ese hombre es un asesino ¿Por qué me has contado todo esto, Mara? Bueno, cuando lo supe Quise que también tú te enteraras Yo sé que no me he portado muy bien Pero ha sido por amor Basta, Mara Perdóname, Luis Gustavo Yo sé que no puedes quererme Pero no voy a descansar Hasta que aceptes ser mi amigo No, Mara, es inútil Ya te lo dije Entre nosotros no puede Ni va a haber amistad No quiero morir Sabiendo que tú me odias No, mamá No te odio No puedo hacerlo A pesar de todo el daño Que me has hecho Hijo, no me digas eso Yo no quiero hacerte daño Yo lo único que quiero Es verte feliz Mamá Mi felicidad Tú bien lo sabes Es Esperanza Por favor Tu hijo te lo pide No le hagas más daño Ella ha sufrido mucho Pero mira No es de ella de quien quiero hablarte Quiero que hablemos de Fermín Requén Todo eso te lo contó Mara Montalbán ¿Y tú le crees? Esa mujer es una chismosa También te dijo Que el hijo que esperaba Silvia Era de Eduardo Moraima No creo que haya mentido, mamá Nunca se confirmó Y la misma Silvia me confesó Que se entendía con él Finalmente no lo sé Pero yo juro que me voy a encargar Que Fermín Requena Pague todo el mal que ha hecho Sus crímenes No van a quedar impunes Y te juro que no descansaré Hasta ver que caiga sobre él Todo el peso de la ley ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Puedo hablar un momento con ustedes? Claro, pasa ¿Conoces a mi madre? Claro que sí ¿Cómo le va, señora? Pues Bien, gracias Acabo de enterarme Que se incendió su casa No se incendió La quemaron Fermín Requena lo hizo Precisamente de él he venido a hablarles También se sospecha Que él es quien mandó matar a Álvaro No sé No sé si yo misma Levanté una denuncia en su contra Pero Como no pude presentar ninguna prueba Fue su palabra contra la mía No se preocupe Yo buscaré esas pruebas ¿Tú vas a encontrar esas pruebas? Así es Soy abogado Y muy pronto ministerio público Voy a ayudarlas Para que ese tipo reciba su merecido Doña va a jugar fútbol ¿Ah, sí? Sí ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí, mucho ¿A qué equipo le vas? A los tigres Esperanza ¡Qué asustado! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Tú eres el novio de Esperanza? Sí, así es ¿Y tú quién eres? Yo soy Gustavito Además, mi tocayo ¿Cómo estás? Los dejo solos para que platiquen Doctor Luciano Doctor Luciano, ¿está por ahí? Sí ¿Esperanza? Sí, es que... Es que Gustavito se quiere ir Hasta luego ¿Qué niño más simpático? Hoy le he tomado mucho cariño Sabes que perdió a sus padres en un accidente ¿Qué lástima? Luis Gustavo Hay algo muy importante que necesito decirte Ya decidiste dejar el instituto No, es algo mejor He decidido Que tengo que volverlo a intentar He decidido operarme de nuevo Y el doctor Leónel me va a operar No tengo ni idea ¿Qué hace usted aquí? Acaso pretende llevarse a Esperanza Acabo de hablar con ella Está muy optimista Dice que usted va a devolverle la vista Señor Uribe Mi sobrino es un gran especialista La dejo en sus manos, doctor Espero que Dios guíe sus manos Y que pueda devolverle la vista a Esperanza Trataré de hacerlo Es lo que más deseo Que Esperanza pueda volver a ver Y que sea feliz Disculpenme la entendida Ay, hijo, estoy muy mareada Trata de descansar Dame mi bata, por favor La bata, Blanca Sí, sí ¿Qué te pasa, mamá? Por favor, no te pongas así Es que no ves que me estoy muriendo Mírame, hijo Mira, mamá, mira Mira, tranquila Estás así por el tratamiento Cuando termine volverás a recuperar tu pelo No lo trates de engañarme, hijo No lo trates de engañarme Eso no es cierto No lo trates de engañarme, no lo trates de engañarme Cálmese, por favor No me llame así, por favor No me digas así No sirve el tratamiento No sirve nada La tiquimoterapia Esa porquería Mira cómo me está dejando Todo el tiempo con... Con náuseas Con este dolor Que no se me quita Mi cabello Por dentro Por dentro Siento la muerte, hijo Mamá, mamá Ya, por favor Mi cuerpo es un infierno Yo sé Que no he sido buena He odiado en forma desmedida Y tal vez Este sea el castigo que Dios me envía Pero tú no me dejes sola en un momento No quiero morir No quiero morir No quiero morir